¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal y como pudiste leer en el título y en la miniatura hoy vamos a estar probando los nuevos productos de Kylie para su colección de verano como puedes ver es una caja bastante sencilla como llega a cualquier paquete, más bien aquí está pegado con cinta adhesiva transparente normal pero vamos a empezar a hablar de los productos más a detalle así que comencemos con este video reseña tutorial ok mis bellas, aquí tenemos la caja con los productos de maquillaje esta caja me costó 215 dólares sin incluir los impuestos así que en realidad está un poco costosa para los productos que trae pero esto no es nuevo ya que Kylie desde que comenzó siempre ha tenido o mantenido los precios de sus labiales y sus paletas cuando abren la caja lo primero que se consiguen es esta tarjetita que evidentemente trae el logo de su marca que son los labios que por cierto yo aquí lo traigo en mi camisita y aparte trae una nota que está escrita por Kylie y firmada obviamente esto no lo hace manualmente sino que ya esto es impreso luego trae uno de estos forros que es para proteger cada uno de los productos y entiendo perfectamente que hay muchas chicas que son amantes a sus productos así que es muy importante pero quiero comenzar por los ojos así que lo primero que tenemos aquí es la paleta que está bastante resaltante y llamativa es este amarillo pollito y es algo diferente y cuando la sacas del empaque es como el contraste porque es una paleta naranja en tonos amarillos lo que se me hace curioso es que adentro del empaque vienen unas bananas no entiendo mucho el por qué pero sí así se vería entonces la paletica de Kylie y creo que esta va a ser una de las pocas paletas en realidad que tengo de ella con el espejo y esto me parece bastante importante ya que esta paleta tiene un precio de 44 dólares y trae 14 sombras de ojo chicas que en realidad no son tan llamativas así que con esto puedes hacer maquillajes bastante neutros y muy sutiles o muy llamativos y eso me parece bastante importante porque yo no había tenido una paleta de Kylie que fuese tan útil porque las paletas anteriores eran con colores tan vibrantes y llamativos que se hacen como muy difícil de combinar y podértelo poner con cualquier prenda voy a hacerle unos swatches de esta paleta aunque sé que mi pronunciación no va a ser la mejor mis bellas y otra cosa es que no sabría decirle si comienza de derecha a izquierda o izquierda a derecha pero aquí lo importante es ver la pigmentación de cada sombra así que voy a comenzar por Bikini Mama es un tono beige con destellos doraditos luego sigue Juice que es un tono naranja mate luego viene Summer que son tonos de transiciones perfecto para cualquier tipo de piel luego tenemos Sun Kiss que es un tono cobre que se están utilizando en realidad muchísimo luego viene Hotty que es un tono beige o más bien es un tono dorado bastante claro luego tenemos Melon que es un tono naranja claro pero con destellos doraditos como ven son colores muy para verano y bastante combinables y eso me gusta bastante luego tenemos Beach Baby mis bellas en esta primera línea de swatches les voy a dar como un pequeño review y lo único que pude notar es que el color Juice fue la única sombra que botó bastante polvito pero tiene muy buena pigmentación así que esto no necesariamente quiere decir que es una sombra mala nada que ver pero que si tienen que tener mucho cuidado al momento de aplicárselo así que vamos con la segunda línea y tengo Always In que este es un tono perfecto como para sellar cuando te aplicas el corrector luego tenemos Suns Out ok, no sé pronunciar esto pero es un tono de transición también bastante lindo que te va a ayudar a combinar las sombras con cualquiera de las brillantes o mates con color que tengas en esta paleta luego tenemos Knit Atten o Atten no sé cómo se diga marroncito bien neutral que ese sería ya nuestro tercer tono de transición como para profundizar más la cuenca del ojo tenemos Head Wave que es este tono entre marrón y doradito luego tenemos Blazing que es otro tono naranjita un color bastante cálido ahora tenemos a Aquaholic que es este tono vino tinto que te va a ayudar a profundizar los tonos naranja o a tener un look más de noche y por último tenemos Pool Day pero que en realidad no hizo un swatche tan negro pero eso lo vamos a poner a prueba ahora mismo y una de las cosas que me encanta es el espejo de esta paleta porque la hace mucho más útil chicas voy a tratar de hacer dos looks bastante diferentes en cada uno de los ojos para poder probar todas las sombras pero este va a ser el primer tono que voy a estar aplicando y le bajé la intensidad a la cámara para que ustedes mismas puedan ver cuánto polvito bota esta sombra o sea es bastante y como pueden ver no estoy haciendo ninguna presión sino que lo estoy agarrando sutilmente así que bueno el primer tono lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo como normalmente aplico las sombras lo voy a sacar solo un poquitito y no he seleccionado más producto o sea así es como pinta en una primera aplicación ahora sí voy a empezar a profundizar este tono para tener un lindo color de transición pensé que este color en realidad iba a pigmentar mucho más marroncito pero tiró más a los naranjas ahora voy a seleccionar este tono y como ven es menos polvoso que el anterior mis bellas no se le puede negar que sí aplica bien lindo el segundo tono ahora voy a aplicar este color que cuando hice el swatch me pareció que era uno de los más polvosos y miren que sí es bien polvoso así que tengan cuidado y este color lo voy a aplicar más que todo en mi cuenca y de todos los colores que apliqué anteriormente este ha sido el único que me ha manchado un poquito en la parte inferior pero nada que no se pueda corregir voy a marcar la cuenca de mi ojo para poder utilizar las otras sombras listo chicas ya marqué la cuenca del ojo como este no es un tutorial de maquillaje en sí sino que quiero probar cada uno de los productos por eso no se los mostré aquí pero si tú quieres aprender cómo marcar la cuenca y todas esas cosas entonces te invito a que te suscribes actives las notificaciones para que aprendas cada técnica de maquillaje pero ahora voy a aplicar este color que desde que lo vi me encantó y lo voy a aplicar primero a toquecitos justamente desde el lagrimal llevándolo un poco hacia arriba humedeció un poquito mi brocha para ver si queda más pigmentado y no, la verdad así se aplica tanto en seco como mojado y está bastante lindo yo pensé que iba a quedar mucho más doradito pero no ahora voy con el siguiente tono y va a ser este que voy a aplicar en todo el centro de mi ojo y lo estoy haciendo con la misma brochita pero la realidad es que se aplica mucho más lindo con el dedito así que eso es lo que voy a pasar a realizar y por último voy a aplicar este color en la parte externa de mi ojo wow, este sí pigmenta bien lindo y aparte nos va a ayudar a profundizar un poco más nuestra mirada ok mis bellas así es como se vería el degradé de tonalidades y la verdad es que me gustó bastante como que cada color hizo su trabajo lo que yo voy a pasar a realizar es darle unos toques final como definir la cuenca marcada del ojo y aplicar unas pestañas postizas chicas, o sea, miren qué cambio hace aplicar unas pestañas postizas y apliqué una línea con unos brillitos bastante sutil para que se vea mucho más definido y me encanta el resultado pero, pero se me había olvidado mostrarles cómo voy a hacer la parte inferior así que como estamos jugando con los tonos naranja voy a aplicar este color desde el lagrimal hasta la mitad y luego voy a volver a aplicar el tono que apliqué en la parte externa que es este tono marroncito con destello y lo voy a unir con el rabito que hice en la parte externa y la verdad chicas es que me encantó este resultado pero ahora sí vamos a continuar con el siguiente ojo y hacer un look un poco distinto este va a ser el primer tono que voy a aplicar y como ven si bota bastante polvito y aquí lo pueden terminar de observar y este color lo voy a aplicar en la cuenca de mi ojo está bien lindo este tono de transición y es mi tono perfecto para hacer este paso que es aplicar una sombra antes que todas para formar un degradé como segundo tono voy a estar utilizando este en la cuenca de mi ojo y también tienen que tener cuidado y quitar el exceso porque bota bastante polvito y me gusta bastante estos tonos de transición y en realidad estos tonos de transición están súper lindos para cualquier maquillaje que desees realizarte ahora lo que voy a seleccionar es este tono vino tinto y con él voy a marcar bien mi V externa voy a hacer especie de un delineado y lo voy a llevar a la parte superior de mi ojo mis bellas y ahora lo que voy a hacer es aplicar un puntico de negro en la parte externa y así a simple vista ya me encanta el resultado porque el ojo se ve mucho más alargado yo quedaría bastante satisfecha nada más poniéndome unas pestañas postizas y listo pero quiero seguir aplicando tonos pero como les dije y les mostré en el swatch no es un tono totalmente negro sino que queda más que todo grisáceo pero cumple su función que es darle profundidad al ojo voy a aplicar este tono en todo el centro de mi ojo para darle un poco más de luz y tratarlo de integrar con la parte externa del ojo wow la verdad se ve súper lindo cuando hice los swatches este tono y el de la parte externa los veía muy similar pero ya aplicados así se ven tan distintos y como que cada uno le da un toque especial al maquillaje me estoy enamorando de los dos resultados pero ya por último voy a utilizar este color que sería creo que el único que me hace falta probar en toda la paleta quizás hubiese utilizado un color distinto pero quiero utilizarlos todos y en realidad este tono no está pigmentando para nada así que voy a humedecer la brochita y vamos a volverlo a intentar no chicas este color no está funcionando con una brochita así que lo voy a aplicar en mi lagrimal con el dedito y así sí se ve muchísimo mejor y se aplica mejor porque con la brochita así no funcionó para nada y vuelvo con el tono anterior para terminar de aplicarlo aquí wow los dos maquillajes me gustan bastante pero ahora voy a poner pestañas postizas para que terminen de ver los dos looks y bueno chicas así quedaría ya nuestro resultado de los ojos ahora vamos con una parte que para mí es bastante importante y es de los labiales voy a comenzar por los que más me llamaron la atención y fueron estos tres que son especies de unos glosses con brillitos y este empaque fíjense que si tienen las bananas por fuera como lo tienen las cajas por dentro en realidad no entiendo mucho qué significa pero si ustedes saben escríbanme abajito en los comentarios y también no se olviden de comentarme qué lado les gustó más si el A o el B para yo saber en mi canal cuáles son los maquillajes que quieren que yo realice pero ahora sí vamos con el primer tono que es Go Banana y como pueden ver es un brillito en un tono bastante nude chicas y pienso que este labial se vería súper lindo encima de otro tono y aplicarlo más que todo como topper o sea encima de otro labial o sea se ve por completo debajo tus labios y pueden quedar algunas líneas cada brillito de estos cuesta 15 dólares y los tres los venden en un kit por 45 dólares ahora voy con el siguiente tono que es Don't Sleep y vamos a ver qué tal se ve porque siento que este es muy rosita para mi color de piel chicas este sí cubre muchísimo más que el primer tono este sí se pudiera utilizar por separado y lo que me gusta es que tiene los destellos en azul y así se vería este tono y me gusta bastante el resultado porque llama muchísimo la atención pero vamos con el último de este kit de tres que es Chill Peel y es un tono más moradito yo en realidad pensé que las bananas venían en los empaques porque era el olor que iban a traer los productos pero no creo que me equivoqué y aún sigo con la duda de saber el por qué sé que alguna de mis chicas del Team Roxy Bella me comentará por qué vienen las bananas wow esto sí que llama la atención y a mí siento que se me ve muy extraño parece así galáctico como neón en los labios pero quizás para una ocasión especial lo utilizaría aunque yo siento que no le voy a sacar mucho provecho a estos colores no es mi estilo en lo particular los siguientes labiales que voy a estar probando van a ser estos de la cajita amarilla que son los que normalmente ella sacó al principio que viene con su delineador y el labial creo que estos labiales secan en mate y es candy cake creo que sí creo que ya ella ha sacado estos labiales pero no sé por qué los agregó a la colección este tiene un precio de 27 dólares y vamos a ver qué tal son porque en realidad es primera vez como que probando estos labiales wow es muy similar a mi color de labios este sería mi perfecto color nude y ahora encima le voy a aplicar este que creo que seca en mate y pienso que le voy a sacar mucho provecho en realidad pensé que iba a ser un poco más oscuro como el delineador pero no es un poquito más claro no es un poquito más claro es un color totalmente distinto pueden ver el delineado de mis labios y pueden ver por encima el labial no se parece en nada ok chicas me gustó bastante el delineador pero esto no lo utilizaría con este labial ya que es mucho más claro y no siento que se me ve muy bien lo que me gusta es que seca en mate y no se sienta en tus labios es lo único que me llama la atención pero me decepcionó un poquito estas dos mezclas este es el otro labial que también tiene el mismo color de la paleta lo que me llama la atención de este que no sé si es un tono nuevo a los anteriores pero a diferencia de este que yo pensaría que es lo mismo tiene un precio de 29 dólares es un poco costoso así que me voy a delinear los labios y espero que este sí sea el color correspondiente al labial lo que sí les puedo decir es que ya he probado los dos delineadores y se deslizan bastante fácil parece mantequilla pero ahora sí vamos con la prueba de la verdad a aplicar esto y tampoco siento que se parece mucho queda bastante claro al delineador y este sí deja ver mis labios así que siento que hay que aplicarle una segunda capa pero es un color mucho más vibrante de cómo era el delineador espero que ustedes puedan apreciar ahí la primera capa cómo se hacen líneas y sin duda alguna para mí este color está descartado es demasiado claro para mi color de piel voy a aplicar una segunda capa a ver si cubre y la verdad es que la segunda capa no se ha terminado de secar pero ya puedo ver por estos lados aquí arriba que aún se sigue viendo mi piel el color no tiene nada que ver con el delineado así que siento decírselos pero este naranja así que no para nada chicas me estoy quitando el delineador pero nada más confrontarlo uno con otro miren cómo se vuelven como una pasta horrible no, no, no la verdad que no entiendo no entiendo el precio porque es mucho más caro que el otro y nada que ver ahora voy con los cinco labiales en bala estos sí me emocionan bastante lo que sí no puedo entender chicas es porque este empaque es negro con labios beige y rosita todos los demás son naranjas con banana o sea yo siento que esto no combina para nada me imagino que tienen que tener alguna explicación pero yo visualmente viéndolo no me da ninguna relación uno con otro producto el primer color que voy a utilizar va a ser este tono naranjita ya estoy más o menos recordando que huele todo esto y es como al nevado que llevan las tortas arriba no sé me recuerda mucho ese olor y vamos a ver qué tal se desliza pero es un color bastante lindo wow pigmenta muy bien miren este tono es un naranja muy pero muy llamativo o sea ni siquiera las sombras se ven tan naranja como este labial y siento que esto lo utilizaría una chica muy atrevida o saben que estos tonos le quedan muy lindo a las morenitas bastante oscuras de piel porque le resalta sus labios esto sí se le vería muy lindo a esa chica pero si eres una chica blanca llamarías demasiado la atención vamos con el siguiente tono que no sé si es un rosado un fucsia o es un tono morado pero entre esos dos colores está y los dos que me he aplicado chicas son totalmente mate y miren este tono que también está bastante lindo y llamativo pero a estos colores es que yo me refería utilizar estos labiales con destellos porque se pueden aplicar en el centro y darle un efecto distinto ven la diferencia que hacen estos labiales ya es como un aspecto distinto de pasar a mate a dar un aspecto metálico por decirlo así voy con el siguiente tono que es nova y es un tono nude mate bien lindo la verdad y de los otros dos anteriores este ha sido el que más fácil se ha hecho aplicarlo pero como pueden ver este color no va para nada con mi color de piel y ahora voy con el último labial que es boss como pueden ver es un tono rojizo y esto me emociona es importante aclarar esto y es un tono rojizo pero con terminación cálida eso significa que le va mucho mejor a las morenitas y cada uno de estos labiales tiene un precio de 17 dólares como les mencioné es un tono mate pero que se desliza los labios no quedan duros y el producto no se te mueve de su lugar pero ahora sí chicas este ha sido el resultado y les voy a dar mi veredicto final chicas ok hablando monetariamente todos los productos que les mostré sale en su página 215 pero a eso tenemos que incluirle los impuestos y tenemos que incluirle el envío en cuanto a la paleta pienso que le puede sacar bastante provecho tiene unos tonos muy neutros y puedes hacer looks tanto de días como de noche la verdad sí es una paleta que yo pienso que le sacaría mucho provecho ya que no tiene colores tan locos sino que puede jugar y darle profundidad y aplicar tonos claritos y tonos oscuros así que le da un plus el hecho de que también traiga su espejito y está bastante llamativa esto no se te va a perder en tu kit de maquillaje la pigmentación estuvo bastante buena como pueden ver me gustó cada uno de los colores solo uno que otro que botaban polvito pero nada tan exagerado ahora sí voy con los labiales y pienso que estos labiales cuestan 15 dólares pero siento que no le puede sacar mucho provecho tienes que pensar de esta manera para qué ocasiones tú te aplicarías estos brillitos con destellos azules que son bastante llamativos así que así que ya aquí sería como que conveniencia para que utilizarías estos brillos voy con el labial con delineador y ninguno de los dos me gustaron y por el precio muchísimo menos el delineador no concuerda con el labial y el segundo labial se me veía por completo los labios por más que apliqué dos capas eso sí tengo que aclarar que mis labios son un poco oscuros así que para cubrirlo tienes que aplicarle un poquito más de cantidad pero hay otros como pueden ver que no fue necesario aplicar una segunda capa por la buena pigmentación que tienen y en cuanto a los labiales negro siento que están súper bien y más si tus labios son resecos porque los hidrata o sea no son como los labiales mate que te los deja bastante seco y puedes resaltar aún más la resequedad en tus labios acaso estos que son de balita se mueven en tus labios y te los va a hidratar de alguna manera aparte que con ellos puedes jugar porque te puedes aplicar un brillito y ya dejan de ser mate hacer unos labiales con destellos mi bella si les interesa cada uno de estos productos pienso que nada más compren los que en verdad vayan a utilizar porque son productos bastante costosos y hay mucho de la colección que no le voy a poder sacar un segundo uso o los voy a aprovechar así que eso significa que el dinero lo desperdicie de algún modo porque no sería algo que yo utilizaría ni tampoco por la calidad me los quedaría ya les di mi opinión de cada uno de los productos espero que esta reseña les haya gustado y si fue así no olviden entonces de darle esos deditos arriba a este video si eres nuevo no olvides de suscribirte y activa las notificaciones y voy a esperar sus comentarios de cuál de toda esta colección de Kylie fue su favorita ya que muchos de los productos me causaron bastante curiosidad así que nos vemos en un próximo video chicas les envío un besote grandote y chao chao